Vexar. Guión después de que la actriz Daniela Castro fuera puesta en evidencia por intento de robo de prendas de vestir en la tienda Saks, Fifth Avenue, en el condado de Vexar. Los medios de comunicación especularon sobre un posible problema de criptomanía. Una confusión la televisora de Chapultepec notificó que ya se logró comunicar con Castro. Y que solo están a la espera de la autorización de los abogados de la actriz, quien declaró que todo fue una confusión. Daniela Castro de 52 años quedó fichada en la cárcel del condado de Vexar. Y salió de la prisión tras pagar una fianza de 800 dólares, según reportaron medios locales. La detuvieron en el estacionamiento del centro comercial. Donde tras una revisión se le encontraron, tres pantalones, un suéter, una falda, y prendas deportivas. Guión redacción. Donde tras una revisión se le encontraron.